Hola amigos de Youtube, les habla Ori Jaime León Y en esta ocasión les voy a enseñar Cómo hacer a Ñoño Del Chavo del Ocho Este personaje yo lo cree La imagen nada más Y la figura, o más bien la figura Esto lo saqué a partir de una foto Como he hecho en otras Otras figuras anteriormente Y me tardé mucho en hacerlo Para que quedara así Tal cual Pues vamos a comenzar Para esto vamos a utilizar Una base de 16 piezas Por 1, 2, 3, 4, 5, 6 De base Aquí ya empecé esta 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 niveles De 16 Aquí no le voy a echar resistor Por el momento Bueno Continuamos Con el siguiente nivel Vamos a poner 5 amarillos Donde quieran Y luego vamos a poner Un rojo En cada lado Y ya lo demás Lo rellenamos De amarillo Siguiente nivel Vamos a poner 2 piezas rojas En cada lado En cada lado Y ya aquí ponemos 4 amarillas Y del otro lado ponemos Creo que son 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y hacemos lo mismo Tenemos una pieza roja Aquí en medio Y aquí ponemos 5 amarillas Y ya de este lado Y ya de este lado ponemos 9 Como les decía Ahorita no le voy a poner resistol Eso ya será el final Para que la figura nos quede redonda Como es el personaje Continuamos poniéndole Vamos a repetir Lo mismo Vamos a poner 2 rojas En cada lado Luego ponemos 4 amarillas Y ya del otro lado Ponemos 8 Piezas amarillas Vamos a hacer 1, 2, 1 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2 niveles más Ponemos aquí un nudo rojo 5 amarillos y del otro lado Vamos a poner 8 No, 9 Ya nomás nos quedaría un nivel Con esto terminaríamos el cuerpo Último nivel Dos piezas rojas Igual del otro lado Ya lo demás De amarillo Ya en el siguiente nivel Vamos a poner Voy a poner tantito resistol Y aquí vamos A poner 16 piezas rojas De forma invertida Esto para que separe El cuerpo De la cabeza Y enseguida Y enseguida De esto Ya le echamos El resistol Aquí adentro Del cuerpo Para darle La forma Redonda Del personaje Lo vamos a apacharando Un poquito Hacia abajo Ahora si le echamos Resistor Aquí adentro Le vamos a embarrando Por todo el cuerpo Aquí adentro Para que se vaya esparciendo Y quede bien pegado Y así lo dejamos En el siguiente nivel Vamos a poner 16 piezas Color piel Aquí tampoco Le voy a poner Resistor Eso ya será Hasta el último Así 16 piezas Color piel Aquí con esto Empezamos Lo que es la La cabeza Del Del personaje De ñoño Ahora si El siguiente nivel Vamos a poner 1,2,3,4,5,6,7 Piezas Piezas Negras Pero lo vamos a poner Vamos a ver De donde Esta parte de aquí Lo que es más corta Es el frente Entonces vamos a ponerla Aquí En medio de estas dos Aquí Están estas dos amarillas Arriba Vamos a poner 1,2,3,4,5,6,7 Piezas negras Aquí Esto ya es La Parte del cabello 1,2,3,4,5,6 7 Y a lo demás De Piezas color piel O carne Siguiente nivel Ponemos una pieza Aquí En medio de estas dos Son 1,2,3,4,5,6 Y a lo que restas De piezas Color piel Y a lo que restas Igual repetimos lo mismo 7 piezas negras Y a lo que falta De Piezas color piel Ya mero acabamos Ya no más Faltarían los detalles Los ojos Las manos El moño Aquí le abrimos un poquito Porque ya se anda cerrando Ya no se puede ajustar bien Siguiente nivel Vamos a poner Seis piezas Negras Y lo demás Color piel Ya no me sueltan Según yo Dos niveles Y acá vamos Si Último nivel No penúltimo Siete Color piel Es lo que resta De color piel Ya el último Nivel Van a ser Dieciséis Piezas Negras Aquí se le voy a echar Resistor Como el otro Nivel Ya para Poner Dieciséis Piezas Negras Con esto Terminamos El personaje Aquí Con esto Agrega Que Subtitulado y así le apachuramos poquito esto ya le acabamos ya para terminar le echamos aquí resistol adentro para que selle todo las piezas que están aquí y ya vemos aquí que nos quedó algo redondo la figura nomás le abrimos un poquito y así le ponemos todo lo que son los vamos a empezar con los brazos los brazos van a ir aquí en medio yo voy a poner uno así hacia arriba y el otro aquí hacia abajo si lo quieren poner así o los dos del mismo lado más bien de la misma forma está bien siguiente vamos a ponerle aquí en medio lo que es el moño que más lo que lo caracteriza el dientote que trae ñoño aquí lo ponemos así con una sonrisota aquí le voy a poner tantito silicón vamos a esperar que salga tantito ya mero sale ahí va ponemos dos gotitas yo le puse este tipo de ojo ovalado porque es el único que tenía y creo que si se ve bien voy a bajar un poquito el moño ya los piecitos los ponemos aquí y hasta aquí este esta figura de origami 3D del personaje de ñoño del chavo del 8 como saben espero que les haya gustado suscríbanse denle like aquí abajo voy a dejar el número de piezas y colores y nos vemos en el próximo video adiós ¡Gracias!